hola que tal espero que se encuentren de maravilla un gran tema que no puede faltar en el repertorio es para que me quieras de alejandro sanz antes de comenzar con este tutorial voy a dejar dos links de dos grupos de whatsapp en la descripción de este vídeo para que son para pasarla muy bien convivir compartir sus vídeos compartir partituras la idea es pasarla muy muy bien ahora sí pasemos a la introducción antes de pasar a la introducción pues si escuchan un acorde que no caen y tienen algo que aportar sabes que suena bien así pues por favor comenten en la caja de comentarios para que pues todos la toquemos lo más preciso posible al a la original ok al tema original entonces vamos a partir ahora sí con la introducción este es un arpegio pero tiene una melodía ahí va lento sería así ok y ya rápido sería así ok entonces se escucha muy vacío sí porque faltan los sintetizadores los efectos que le meten ahí en la introducción este entonces pues vamos a lo voy a hacer lento de corrido para que pues no se confundan y yo tampoco me confunda porque si lo hago lento pues me suelo confundir mucho ok entonces lo voy a hacer tres veces vamos a iniciar con el arpegio y y y y y y ok, lo vamos a dividir en dos partes esta sería la primera parte voy a volver a hacer la primera parte pero ahora voy a meter la mano izquierda que simplemente va a tocar los bajos son tres notas va a ser Fa vamos a tocar Do bemol y Si bemol ok, entonces ahí va con ambas manos con apoyo de las dos manos vamos a hacer el arpegio rápido si ustedes son capaces de hacerlo con una mano pues genial pero yo uso las dos manos entonces ahí va lento ok, ahí va un poquito más rápido la primera parte ok, ahora pasamos a la segunda parte igual iniciamos con el arpegio ok, ahí una variación terminamos así ok tocando estas tres notas ahí va de nuevo la segunda parte ok Gracias por ver el video. Y terminamos. Ahora van las dos partes juntas un poquito más rápido. Segunda parte. Ok, y eso sería la introducción. Ahora pasamos al verso. Ojo que en la mano izquierda vamos a hacer octaviar, ok? Vamos a octaviar el bajo para que suene más profundo. Ustedes nada más van a ver como por acá, pero es octaviado. ¿Qué es octaviado? Pues tocar la misma nota. O sea, do bemol y do bemol al mismo tiempo, ok? Do al mismo tiempo, si bemol al mismo tiempo. Ese es octaviado. Entonces, para que no vayan a decir, oye, estás tocando diferente, también está aquí la aplicación del piano virtual, que ahí sí se ve octaviado. Si se ve que estoy tocando las dos, pero aquí nada más van a ver una sola nota aquí, ok? Entonces, vamos a iniciar de esta manera. De cualquier manera no va a ser Esa cantinera de esa voz, esa mujer Si alguien me pregunta, yo le diré Que detrás de nuevo a Dios siempre cuesta despertar Porque estas cosas pasan Por querer saber Sin saber querer Sin quererte amé Entonces, vamos a partir con estos acordes Ok, vamos a primeramente a partir con un arpegio descendente Ok, que sería así De nuevo Para caer en do sostenida mayor Ok Vamos a dejar tocando este re bemol Ok Para que caiga así De cualquier manera no va a ser Ok, caemos así ahora En este acorde Tocamos aquí en la mano derecha así Ok Enseguida pasamos a este otro Vamos a tocar así Do sostenido mayor en la mano derecha Y en la mano izquierda vamos a tocar si bemol Enseguida vamos a pasarnos aquí Ok, rápidamente estamos aquí Y nos pasamos así Ok Ok Entonces Desde el principio sería así De cualquier manera no va a ser Ahí pueden rematar Para hacer el cambio Do Sol Y las dobles Ok Y pasamos al siguiente acorde Esa cantinela Cambio Esa voz Ojos Y aquí viene una serie de adornos Y aquí viene una serie de adornos Partimos aquí así Este sería el primero Segundo Cuando lleguemos aquí Tocamos do Y tocamos sol Y volvemos a caer aquí Y volvemos a caer aquí Entonces caemos aquí Esa cantinela de esa cantinela de esa voz Siempre cuesta despertar Y que estas cosas pasan Por querer saber Ok, aquí vamos a añadir un poquito más de adornos Iniciamos Siempre cuesta despertar Ahora caemos acá Porque estas cosas pasan Por querer saber Ok, aquí en esta parte Siempre cuesta despertar Partimos aquí Porque estas cosas pasan Ok Y ahora Por querer saber Ok, caemos aquí Por querer saber Adornamos Ok, vamos a adornar aquí Así Tocamos estas tres notas juntas Por querer saber Sin saber Querer Ok, aquí Tocamos así Este acorde Y estamos acá Por querer saber Adorno Sin saber Querer Ok Sin querer Te amé Aquí Caemos aquí ahora Sin querer Sin querer Te amé Hacemos un adorno Ok Este adorno Vamos a partir Aquí Tocando Sol y Fa Y Después tocando Sol y Re Enseguida Enseguida Vamos a tocar así Ok Adorno Ok Hacemos el arpegio Y enseguida Tocamos Fa Ok Regresamos a Re Y Hacemos el cambio Así Así Ok Entonces sería Sin querer Te amé Adorno Caemos ahí Ok Espero que hasta aquí Vayamos bien Por si las dudas Voy a volver a iniciar Desde el principio De cualquier manera No va a ser Esa cantinela De esa voz Esa mujer Si alguien me pregunta Yo le diré Que detrás De un nuevo adiós Siempre cuesta despertar Porque estas cosas pasan Por querer saber Adorno Sin saber Querer Sin querer Te amé Adorno Ahora pasamos a esta parte Son esos ratitos Que me da Son los que mucho mejor Hacer la fuerza Dejar Que si se va El corazón Que si se va Que se vaya No lo echaremos En falta Quien puede quererse Pensando en el ar Ok Y ahí entramos Al coro Entonces Ya pasamos El adorno Y iniciamos Son esos ratitos Que me das Ok Vamos a Estos acordes Ya los habíamos visto La mayoría Ok Entonces Iniciamos Son esos Ratitos Que me das Son los que Mucho mejor No hacer más fuerza Y dejar Esto ya lo habíamos visto No hacer más fuerza Y dejar Que si se va El corazón Que si se va Que se vaya Ojo aquí Que vamos a caer Primero En la mano derecha Si Y enseguida Este re bemol Lo pasamos A do bemol Ok Como así No Tan Tan Entonces Iniciamos Son esos Ratitos Que me das Son los que Mucho mejor No hacer más fuerza Y dejar Que si se va El corazón Que si se va Que se vaya No lo echaremos En falta Ok Y enseguida Cuando regresemos Ahora si Volvemos a tocar Re bemol Y pasamos Al siguiente acorde Que sería así Y enseguida O sea Caemos en el acorde Rematamos Y ahí pasamos Al siguiente acorde Que sería así Ok Una vez más Y pasamos a los acorde Que ya habíamos visto Anteriormente Ok Entonces ahí va Son esos Son esos Ratitos Que me das Son los que Mucho mejor No hacer más fácil Dejar Que si se va El corazón Que si se va Para que se vaya No lo echaremos En falta Quien puede Quederse Pensando En el alma Y para que me quieras Y entramos al coro Ojo aquí Pensando En el alma Vamos a hacer Un pequeño adorno Tocamos Tocamos fa Y cuando volvamos A tocar fa Ahí metemos El fa siete Pensando En el alma Una vez más Pensando En el alma Coro Y para que me quieras Te daré Un año entero Solo de Primavera Quieras Y lo prenderé En tu pelo Con Un albiler Ok Y volvemos a repetir El mismo círculo Vamos a partir Igual Ya habíamos visto Estos acordes Y para que me quieras Te daré Pero el bajo El bajo Vamos a Bajear Tocando Do de paso Ok No vamos a tocar Ningún acorde Nosotros lo vamos A mantener aquí Y para que me quieras Te daré Ahí El bajo Pasado Y ahora sí Nosotros Tocamos Este acorde Y el bajo En si bemol Enseguida Pasamos a este acorde Que ya me habíamos visto Y volvemos a hacer el arpegio Ok Ok Entonces Quedaría Y para que me quieras Te daré Un año entero Solo de primaveras Y lo prenderé en tu pelo Como un albiler Repetimos Y para que me quieras Y para que me quieras Te querré Como un cariño Esta vez Quiero quererte Niña Quiero estar presente En mi propia vida Ok Espero que hasta aquí Vayamos bien Ahora Son esos ratitos Que me das Esos ratitos Que me das Ok Aquí en esta parte En mi propia vida Son esos ratitos Que me das Este acorde Ya lo habíamos visto Son esos ratitos Que me das Y aquí vamos a hacer Un pequeño adorno Ok Cuando toquemos Do En la mano izquierda Vamos a tocar En la mano derecha Re bemol La bemol Y sol Esos ratitos Que me das Y al final Ok Vamos a terminar Tocando así En la mano izquierda Simplemente vamos a tocar Si bemol Y en la mano derecha Vamos a tocar Esta Este adorno Melodía Ok Partiendo de La bemol Si bemol Tocamos dobles Y aquí terminamos De esta manera Ok Tocamos las tres notas juntas Y ahí terminamos Ok Entonces ahí va otra vez El coro Quien puede quererse Pensando en el alma Y para que me quieras Te daré Un año entero Solo de primaveras Y lo prenderé en tu pelo Con un alfiler Y para que me quieras Te quedé Como un Quiero quedarte Quiero quedarte Niña Quiero estar presente En mi propia vida Son esos ratitos Que me das Esos ratitos Que me das Ok Y entramos a la introducción Otra vez Ok Y pasamos a la segunda parte De la canción Pasamos a la segunda parte Una vez que terminemos La introducción Volvemos al Verso Que iniciamos Igual como lo hicimos Anteriormente Y ahora dime Solo que Estás bien Pero Vamos a añadirle Unas pequeñas variaciones Los acordes O los mismos Este Partimos igual Ok Con este Arpegio Descendente Y ahora dime Solo que Estás bien Ok Cuando hagamos El cambio Aquí Vamos a tocar En la mano derecha Este Estas tres notas Que es Do menor Ok Así de esta manera Ok Estoy tocando Re bemol Sol Y Re bemol Ok Así Las tres juntas Y en la mano izquierda Y en la mano izquierda Con apoyo de la mano izquierda Vamos a tocar Sol Cuando toquemos sol En la mano derecha Voy a tocar Voy a tocar Re sostenido mayor Ok Ok Entonces parto Parto aquí Toco sol Y toco re sostenido mayor Y enseguida Me cambio al siguiente Acorde Ok Y el bajo Y el bajo también cambia Entonces ahí va de nuevo Y ahora dime Solo que Estás bien Paso Cambio ahora Si alguien Te pregunta Quiere Me Ok Este acorde Lo estoy haciendo En esta inversión Pero Originalmente lo hacíamos acá Ok Es lo mismo Simplemente pasa este fa Acá Ok Para que se escuche Un poquito Más agudo Ok Entonces va de nuevo Va de nuevo una vez más Por si quedan dudas Y ahora dime Solo que Estás bien Si alguien Te pregunta Este ya lo habíamos visto Si alguien Te pregunta Quiere Me Y empezamos con los adornos Que habíamos visto antes Solo que Vamos a tocar Un tiempo aquí Y después otra vez Ok Van a ser dos Uno Dos Ok Entonces Si alguien Te pregunta Quiere Me Quiere Me Que me Quedan Estas manos Vas a ver Querer Ok Hasta aquí Es lo mismo Que habíamos visto Anteriormente Va de nuevo Ok Si alguien Te pregunta Quiere 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 Que me Quedan Estas manos Vas a ver Querer Ok Aquí ojo Llegamos aquí Vas a ver Querer Y hacemos este Pequeño adorno Iniciamos Iniciamos con Re bemol Y enseguida Volvemos a tocar Re bemol Ok Más agudo Y Tocamos así Ok Ok Tocamos estas tres notas Juntas Esta es cuestión de práctica Porque si lo hacen Así A la primera Pues no les va a salir No se desesperen Porque a veces Caen así Pueden tocar por error Este Si Es cuestión de práctica Hagan esto varias veces Re bemol Y caigan aquí Re bemol Ok Entonces Tocamos Re bemol Re bemol Y Ahí está Caemos ahí Entonces A ver A ver Dónde me quedé Así Acaríciame Una y otra vez Una y otra vez Ok Ahí creo que me adelanté la letra A ver Es Ah sí Ya me acuerdo Vas a ver Querer Acaríciame Ok Aquí en esta parte Tocamos el acorde así Ok Tocamos La bemol Si bemol Do bemol Y Mi Ok Juntas Ok Acaríciame Y enseguida Con apoyo De estos dos tiempos Ok Vamos a partir En si bemol Y Re Y do bemol Ok Vamos a tocar Tara Y Metemos este adorno Ok Ok Tocamos Estas dos notas No se mueven Las únicas que se mueven son Do Y si bemol Ok Tan Tan Como si fueran unos remates Tan Tan Ok Entonces Acaríciame Una y otra Una y otra Vez Ok Aquí caemos así Una y otra Vez Y Rematamos Como lo hicimos Anteriormente Para entrar Al precoro Una y otra Vez Ok Esto ya lo habíamos visto Simplemente Entramos directo No hacemos ningún adorno Ni nada Directo Una y otra Vez Ok Entonces va de nuevo Va de nuevo Corrido Y ahora dime Solo que Estás Bien Si alguien Te pregunta Quiereme Quiereme Que me Quedan Estas Manos Para saber Querer Acaríciame Una y otra Vez Una y otra Vez Y ya Entramos a la parte Que ya habíamos visto Anteriormente Es lo mismo Son esos Ratitos Que me Das En los Que Mucho Mejor No Hacer Más Fuerza Y Dejar Que Si Se Va El Corazón Que Si Se Va Que Se Vaya No Le echaremos En falta Quien Puede Quererse Pensando En el Alma Ok Eso ya Lo habíamos visto Pero va de nuevo Más lentito Son esos Ratitos Que Me Da Son Los Que Mucho Mejor No Hacer Más Fuerza Y Dejar Que Si Se Va Corazón Que Si Se Va Que Se Vaya Acuérdense De Esto Que Si Se Va Que Se Vaya No Lo echaremos En falta Quien Puede Quererse Pensando En el Alma Y Para Que Me Quieras Te Daré Un Año Entero Solo De Primavera Si Lo Pintaré En tu Pelo Con Un Alfiler Y Para Que Me Quieras Te Quedré Con Un Cariño Que Esta Vez Quiero Quedarme Niña Quiero Estar Presente En Mi Propia Vida Solo Ok Solo De Primavera Si Lo Pintaré En tu Pelo Con Un Alfiler Ok Aquí En la Parte Del Solo Terminamos El Coro En Mi Propia Vida Y Entramos Tocando Este Acorde Que Ya Habíamos Visto Y En la Mano Derecha Nos Vamos A Ir Aquí Un Poco Más Agudo Y Aquí Vamos A Ejecutar El Solo Que Sería Este Y Ahí En el Fondo Como Que Se Escuchan Unos Rematitos Con Unas Notas Así Es Lo Que Alcanzo A Percibir Entonces Iniciamos Con Fa Menor Ok Entonces Partimos Tan 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 Ok Acordes Fa Menor Re Sostenido Mayor Y Regresamos A Fa Menor Perdón Entonces Tan Escuchen Uno Dos Tres Ok Enseguida Vamos A tocar Acá Dobles Ok Partimos Y Terminamos Aquí Ok Ahí va De nuevo Y Terminamos Con Esas Pequeñas Notas Ok Partimos Y Regresamos A la Voz Ok Entonces En mi Propia Vida Solo Ok Se me había olvidado El detalle Del bajeo En el bajeo Vamos a Mantenerlo Aquí Cuando hagamos Estos remates En Do Bemol Y Cuando Llegamos A esta Parte Del solo Aquí Descendemos El bajeo A Do Cuando Terminemos Aquí Ya debemos Estar tocando Si Bemol Y Ya Tocamos Las notas Regresamos A La Voz Solo De Primavera Si Lo Prender En Tu Pelo Con Un Alfiler De Nuevo Y Para Que Me Quieras Te Querré Con Un Cariño Que Esta Vez Quiero Quedarme Niña Quiero Estar Presente En Mi Propia Vida Final Son Esos Ratitos Que Me Das Ok Aquí Ojo Vamos A Iniciar Son Esos Ratitos Que Me Das Y Tocamos Este Mismo Acorde Pero Agudo Nada Más Así Es Un Toque Normal Ok Son Esos Ratitos Que Me Das Esos Ratitos Que Me Das Es Puro Acorde Nada Más Vamos A Estar Presionando Ok Y Terminamos Acá Ok Así Terminamos Entonces De nuevo Son Esos Ratitos Que Me Das Esos Ratitos Que Me Das Introducción Tal Cual No Varía Nada Eso Ratitos Que Me Das A Me Saltó Unos Tiempos Porque La Canté Ok Va De Nuevo Y Esto Sería Todo El Tutorial De Esta Canción Espero Que Les Ha Servido De Mucha Ayuda Y Como Les Comenté Si Escuchan Un acorde Que No Cayó Bien O Que No Se Escuchó Bien No Duden En Comentarlo Para Que El Video Se Enriquezca Y La Todo La Toquemos Como La Original Nos Vemos Hasta El Próximo Video